Hey que tal amigos, como estan? espero que esten muy bien el dia de hoy nos toca hacer la review ya de nuestro cuarto modelo de esta serie de construccion que tenemos aqui en el canal y este set en particular es una aplanadora en la imagen se ve muy padre pero creo que este es el ultimo set de los mas pequeños que vamos a armar ya que los ultimos dos son los que tienen muchas piezas creo que son arriba de 600 o 700 aproximadamente estos son mas o menos de 400 las que hemos estado armando y bueno les digo que mas o menos porque realmente en el empaque no dice cuantas piezas son de hecho ni siquiera en la pagina del vendedor dice cuantas piezas tiene entonces yo le calculo aproximadamente esas piezas y como les he comentado la calidad ha sido hasta ahora muy buena todos los sets que hemos construido hasta el momento me han gustado mucho no he tenido ningun problema y afortunadamente no he tenido ningun faltante de piezas que es lo que mas miedo me ha dado bueno pues aqui ya tenemos afuera todas las piezas, bueno las bolsitas donde del empaque y este es el manual de las instrucciones que como hemos estado viendo en todas es muy similar viene muy bien explicado no he tenido tampoco ningun problema con este aqui vemos ya al final como queda vienen sus stickers, sus pegatinas como le llaman y en la parte de atras es como les digo que estos dos ultimos de aca son los que estan mas grandes entonces ya tenemos este, 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 ahorita vamos a hacer la review y el ensamble de este y pues estos dos ya al final vale entonces acompáñenme aqui a hacer el ensamble y pues ahorita en un momento lo vemos como queda continuemos bueno amigos bueno amigos aqui como ya es costumbre en el canal pues vamos a terminar nuestro set con el montaje de las ruedas bueno vamos a ponerla le ponemos un seguro no se quiere dejar ahi esta ahora vamos a poner el ultimo que vean no se porque pero siempre en estos sets son de diferente color estos no se no entiendo porque pero asi lo estan haciendo a ver metemos hasta el fondo y ahora si le ponemos ponemos su segurito y listo listo bueno pues ya hemos terminado esta aplanadora y como como pueden escuchar trae como bueno en esta parte en la parte de adentro no se porque pero le pusieron bueno van como cuatro piezas aqui y otras cuatro aca van sueltas y lo mueves y hace ruido no me gusta que este asi sinceramente no tiene ninguna ninguna funcionalidad de eso osea no la verdad creo que esta de mas y yo creo que igual si se los quito no pasa nada simplemente no hace ruido ahora este para mi es como que el el set que tiene menos funciones de todos los que hemos estado ensamblando hasta el momento porque pues realmente que que función le puede dar esto no? osea esta es una aplanadora vean nada mas se mueve para adelante para atras tiene su su perillita aqui de vuelta para que este lo puedas mover hacia los lados ahora lo regresamos vean me gusta me gusta de hecho el mecanismo me gusta se ve muy bien aquí abajo vean tiene todos estos engranes tiene tres que va conectado aquí en la parte de adelante y bueno como podemos ver acá también es de la serie ganador construcción y el modelo 7055 ahora el el volante creo también el volante también se da la la función de de girar que eso eso me gusta es un buen detalle porque los otros no tienen un volante que que mueva así la la parte de adelante tiene su su sillita que como vemos ya es diferente a las a las de los otros sets si se acuerdan la de los otros sets es como más curveada más curva y bueno lo que no me gusta es esto de acá está como muy muy burdo así muy feo muy sin chiste estos son para que no se vaya más hacia atrás o sea para que pegue ahí vean ahí se detiene y del otro lado pues se detiene acá entonces esa es la única función entonces como que no me agrada mucho le hubieran puesto ahí algo para que no se viera tan tan así tan feo las llantas estas si me gustan aunque son este están así como por dentro o se puede decir ponchadas no son sólidas el diseño me gusta me gustan más que las del las del excavador eso sí me gusta el detalle de los como ledsitas estos o sea bueno los bloques estos azules transparentes me gustan son un buen detalle y tiene sus sus traseros también igual este es como la pues el escape y ese también ese sí me gusta es como que de los que he estado ensamblando es como que el que tiene un poquito mejor de detalle bueno voy a hacer la toma un poco más más amplia para que lo vean mejor aquí ya estamos viéndolo un poco más de lejos y este yo creo que este es el que menos me ha gustado de todos los que que hemos estado armando en el canal se me hace muy sencillo me tardé aproximadamente una hora y media casi bueno casi las dos horas en ensamblarlo pero es muy sencillo y no sé siento que el el cuerpo en sí de este como que no está muy muy sólido no y no tiene una forma muy padre lo que me gusta mucho y creo que le agregaron porque es un poco más simple que los demás tiene esa compuerta de atrás esto sí me gusta la verdad está está muy bien pensado está muy bien hecho es este como quien dice la el capote de este y aquí abajo que que vas a encontrar bueno tiene estos como motorcitos que de hecho en los otros modelos nada más tiene un y en este incorporan dos lo voy a hacer un poco más lo voy a hacer un poco más de zoom aquí ya lo estamos viendo ya de cerca y me gusta mucho el detalle se ve como si fuera un motor muy grande a comparación de los otros y qué pasa que este está ligado con la la transmisión de abajo de las llantas entonces vean se mueve y tiene un pequeño cigüeñal que ahí como ustedes saben espero que lo alcance a ver uno como amarillo dorado ahí está dando vueltas entonces cuando tú lo mueves el vehículo este la planadora pues que hace sube y baja sube y baja sube y baja sube uno y baja el otro entonces está perfecto esto es lo que más más me gusta del diseño de de la planadora porque le digo todo lo demás está como muy y muy equis de hecho este capote lo hubieran hecho así como más plano y se hubiera visto mejor o sea no con con esta estructura así como tubular bueno lo voy a alejar un poco otra vez bueno pues al final este set o sea si me gusta pero es el que menos me ha gustado o sea yo creo que hasta los que han estado viendo los videos se han dado cuenta de que no lo digo con tanta emoción como los otros de que me gusta mucho pero digo si por ejemplo tú compras la vas a comprar los no todos los demás pues ya de paso compra este para que tenga la colección completa para que al menos sepas no te quedes con la espina de de ensamblar este como les digo también este me costó los 18 dólares que me han estado costando todos los demás y se me hace un un buen precio a pesar de que este como les digo no es como que el mejor de todos entonces así solo la verdad yo no lo compraría solo si van a comprar todo el set pues si si eh ahí si conviene pero realmente solo como que no le veo mucho caso además a lo mejor como una una planadora como que es de los juguetes de construcción menos comunes entonces bueno el como les digo el el manual todo el empaque es exactamente igual a los demás de hecho este venía junto con otros tres entonces venían solamente las puras bolsitas no venían paquetados de hecho yo lo metí en la bolsa en la grande para que no estuvieran todas las bolsas sueltas pero viene así así pues muy sencillo no entonces eh igual si a ustedes les interesa comprar este este modelo pues yo se lo dejo en la en el link de la descripción para que puedan ingresar a la tienda y puedan ver igual los demás artículos de del vendedor ustedes díganme si si les gustó este modelo o fue el que más les gustó o el que menos les gustó o más o menos o o que les pareció vean vamos a darle un último una última vista así rápida para que lo chequen bien y vean si realmente lo quieren adquirir pues vamos vamos a traer otro otro de los sets para que lo puedan comparar los tamaños vean aquí está la la excavadora voy a hacer un poco más bueno como les digo creo que el único que está como que fuera de proporciones es la el camión de volteo pero estos si se dan cuenta pues un monito del mismo tamaño pues los puede manipular entonces como lo ven ustedes creo que o sea al final de cuentas si tiene un buen tamaño pero es más pequeño o sea y me parece no sé la verdad que tiene menos piezas la planadora que por ejemplo este y creo que es el que menos piezas ha tenido de todos los sets entonces vean compárenlos y ustedes vean si cual les gusta más a mi personalmente pues me gusta mucho más este pero pues vamos a darle ahí su su mérito creo que a pesar de todo pues como les digo tiene buena calidad y al final pues te diviertes en armarlo y como les decía pues la para que tengan la colección completa pues también de una vez agárrense este bueno amigos pues ya aquí finalizamos el video y lo mismo les agradezco mucho que hayan entrado a verlo hasta acá y si tienen alguna duda algún comentario o lo que sea que quieran publicar pues ya saben háganlo aquí abajo y yo trataré de responder todos sus comentarios o preguntas vale muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente hasta luego amigos